¡Muy a todos de mis ropa-lays! Aquí British y un nuevo proyecto de Battlefield Back Company 1 Edito de vuelta de la meta siguiente, episodio de Día de Tegrención del Juego Ya está, de vuelta ya, para la meta siguiente Se escucha mucho que acabo, si acaso Ah sí, mejor tema afuera porque adentro se escucha con mucho eco Vale, continuamos nuestra aventura donde acabamos el episodio anterior Hay que dejarlo acá arriba, obviamente Ya, la próxima semana vamos a jugar ya de Alice y Dante Que lo tengo pendiente también Para seguir jugando el Jokal Island y este juego Vamos a dejarlo un poco ahí aparte para hacer los demás juegos Y no sé, no sé cómo hacerlo, si terminar estos dos primeros o hacerlo así Como pienso yo, una semana este juego, la otra semana el otro Pero yo creo que mejor con la segunda opción Sí, creo que mejor con la segunda opción Ya que la próxima semana vamos a jugar Dante's Infierno Y Alice la locura vuelve Este juego ya que hay que gozárselo sí o sí Vale, continuamos nuestra aventura Lo he dicho como tres veces ya de esta parte Que nos toca una misión Que tenemos que ir a la otra punta A la otra punta que es por acá No puedo ver el mapa Algo así No, puedo agrandarlo Vale, hay que ir a ese punto rojo Que pase una... ¿Cómo se hace estos lugares? ¿Dónde hay botes? No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre, sinceramente Porque donde hay botes hay un barco, obviamente Hay que ir para allá Así que démosle de una De donde pescamos un auto Que ni cagando vamos a ir a pie Ni cagando, ni muerto Prefiero irme a pie Así que prefiero agarrar un auto y conducirlo Así que vamos para allá Oh, un tanque Ojo ¿Pescamos un tanque? Yo creo que sí Aunque sí, a ver Yo creo que el tanque le falta vida, ¿no? Si pesco esto Vale, pesco esto Eh, a ver Ah, está arreglado, ya Está arreglado Vale Está arreglado, ahí ¿Cómo es esto? Ok, esto no sirve mucho Y lo vamos al tanque ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, ¿cómo se mueve? ¿Cómo? ¿Cómo se mueve? Ah 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 Me parece que aquí la conducción es lamentable Bueno Me parece que aquí la conducción es lamentable Ah, por cierto, ¿dónde? Eh Uff Pensaba ir por el centro, pero no No me sirve Vale Aquí con el tanque Eh Asegurarnos de llevar bien Yo fui a vivir más por la tierra Asegurarnos de la tierra Me derrata esto Para afuera No voy a dejarla pasar Deja tranquilo No, no me molestí No me molestí Vale, afuera Dios 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 Nos funan Nos funan Nos funan Nos funan Que nos funan ¿Ah? Me escapó Mate, mate, mate Ah, ya cagó ya el tanque Ah, no, te has sido yo El tanque Para un poco Afuera, ahora si Dios Muerto Un punto Un punto Tengo que coche el timbre No se que tenga que coche el timbre Vale, vamos a volver a lo nuestro Vale, creo que tengo de vuelta Viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque Viene el tanque No lo veo Que mierda No lo veo No, no, no No, no, no Cúrate Cámbete, cámbete de arma Cámbete Cámbete La pistola, la pistola, la pistola, la pistola De nuevo me hagan sequísimos los hueones No, 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 viene acá Muerto No, no, no Vale, tenemos un problema, tenemos un problema aquí Ufff, ufff Ufff, ufff 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 Por esta casa Por esta casa Si se había alguien, por esta casa Bueno, tienen nadie Vale, al frente ¿No? ¿Otra? ¿Para acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo veo el hueón del frente, lo veo por acá ¿Dónde está? No, el dueño es quien solo, por donde? ¿Dónde están? Agarría los hueones Agarría los hueones, están arriba, están arriba, están arriba, están arriba Agarría Tiene que cambiar el franco ya Bueno, no, el franco no me sirve ya Apunta muy lento Me deja aquí en el mismo lugar, que asco Bueno, dale Ahora sí que estoy avanzando, ya lo terminé Y creo que voy a avanzar como al loco O sea, por acá Acổ Bueno, creo que voy a estar lamentable Puedo hablar montaña pero igual No, aquí voy a salir No, 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 muérete, 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 muérete ¡Métete, muérete, 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 muérete! ¡Ahhh! ¡Que hijo de putas! Creo que hay un juego guardado aceptado en el lugar Sí, hay un juego guardado Buenísimo Ojalá que lo tengas en el nuevo, por favor Gracias Yo prefiero avanzar y guardar el lugar este No me interesa olvidar el hacer, no me interesa chuparla Con tanque en la cara Con tanque en la cara No, no Y me da Deja de chocar con esa mierda Sal de ahí Quiere morir Ya se muere hijo de puta Yo ando ahí al punto Por favor que asco Me arraigaste el juego de eso Lo moncólico es que se pone a eso Como un tanque Me recuerda con la conducción del Halo Es horrible la conducción del Halo Igual que este Es horrible Es horrible la conducción del Halo Es horrible La peor conducción que puede haber en un juego La peor La peor Vale Stone de Harbour Buena que estoy a ir algo de aquí Aquí estamos complicados Me cago Estoy disparando, estoy disparando Vale, estoy disparando, estoy guardando Vale, lo veo Vale Me cago en la mano Y a moi ¿Es para acá? Yo tengo que ir al tío Que nos vengo en la mano Es para acá Está por acá, ¿cierto? Morte de ese en la cabeza Falta uno, ¿dónde está? Aquí está Súbate, súbate, súbate Bueno, no es necesario Meter la cabeza Vale, por aquí no hay nada más Creo que veo uno No se está muerto, vale, hacemos Quiero correr mejor ¿No viste? ¿No viste una persona que viste? Morte de la cabeza Ay Dios, que si yo Me van a afunar, me van a afunar, me van a afunar ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está? No lo veo No está por acá, ahí está Vale Vale No lo veo, hijo de puta 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 Puta, ahí ¿Dónde está el otro? ¿Pero si acaso? ¿Estoy pasando por acá? ¿O no? Al agua, al agua, al agua Me complica el agua Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, curate ¿No le da? ¿En serio? ¿No le da? ¿En serio? Ah, sí le dio, sí le dio, sí le dio Falta uno Está aquí, ¿cierto? No, no está aquí, está arriba ¿Dónde está? No lo veo Está aquí, no lo veo ¿Dónde está? No lo veo Bueno, lo dejo pasar mejor Aquí más, chau, he peleado contigo Voy, voy, voy hacia atrás Va, voy a subir con la escalera Voy a subir con la escalera, voy hacia atrás Vale, aquí no hay gente, aquí no hay nada Tengo miedo, tengo miedo Voy a subir esa cosa Cargate, cargate, cargate 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 Cambia de arma, cambia de arma Esto en la cabeza Quiero guida, quiero guida, me guida Cambia de arma Me voy a subir la cabeza Me voy a subir la cabeza, no sé cómo Me voy a subir la cabeza, no sé cómo me voy a subir la cabeza Se le pilló esto No, no sirve, no sirve No, uh, me fue una, me fue una No, arma nueva No, arma nueva No veo Cargate Uh, uh, uh Recubre la vida, recubre la vida Deja de disparar, no es que guida rata ¿Quién? Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Estuve golpeado Lo peor Vale, recupero vida No, todo es buenísimo Muerte, 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 muerte rápido ¿Qué es esta arma? Es la CARS esto No es la... XM86 La dental no me gusta mucho Ser sincero No me gusta mucho Me pensaron, Franco, ¿qué es esto? ¿Dónde está el otro hueón? Le va a grabar avanzado Qué razonosa esto ¡Qué falso, qué falso! Mirate, cojín de mierda Llevo de pico origio Llevo de pico origio Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo y creo que me sirve para esto O sea, yo... Me aguanto, no sé cómo chucha aguanté tantas balas, pero aguanté No sé cómo chucha aguanté tantas balas, pero aguanté No sé cómo chucha Me pregunto Creo que aquí no hay nada más Por si acaso Entendido ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dónde? ¿Venga, va acá papi? ¿Venga, va acá? No, no es está bien, está bien, está bien está bien, está bien hijo de puta hijo de puta vale eh después de la bala que es falso ahhh joder joder le estoy apuntando en la cabeza muerete joder me da radio me da radio me da radio le estoy apuntando en la cabeza y no le apunta la cabeza creo que aquí hay gente así que hasta acá ¿qué pasa? vale, ¿dónde subo? ah, tengo que ir por acá ¿cierto? vale, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo me movía? se me olvidó cómo me muevo acá la verdad era con esto pavo joder hijo de puta joder joder pero no tengo tantos cargados que yo me pico mucho vale, aquí tengo más gente muerto muerto es vida recarga creo que hay un hueón por la izquierda si me equivoco bien se está ahí ahí está cuarto tengo miedo tengo miedo me voy a ganar ríos esto no no hay nada arriba atrás acá despido despido aporre cargar aquí debe estar acá dentro ¿cierto? no viste sarnoso moriste sarnoso Morice Va de recargo Hay gente acá Hay gente acá Voy a hacerle con esto Voy a hacerle con esto a él Estamos muertos Bien derrota esa cosa Bien derrota esa cosa Vamos para acá y a ver qué pasa Uh, un barco, un barco Un barco sobre el barco Creo que hay que atacar a los barcos, ¿cierto? Me imagino, obviamente Me imagino Pero yo creo que voy a dejarlo para el próximo episodio, chicos Así que nada, dejad ahora el like, comentad, suscríbete y activa la campanita Para recibir más notificaciones Y luego un próximo episodio de Potenfield Back Company Así que, a la próxima Chao, chao Chau, chao, chao Adiós Chau, chao. Chau, chao.